¿Todo? El cargamento entero. Hasta el último saco de granos. Este es el único sobreviviente. Wansandy. Aún no me lleve. ¿Qué pasó? Llevábamos suministro al frente de batalla. Como siempre, lo hicimos. ¡Rápido! Debemos entregar estos suministros antes del amanecer. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡No! Oh no! ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! Dile que la veremos pronto. Wansandy, aún no me lleve. ¿Espera que creamos esa farsa? Ningún elfo puede hacer todo eso solo. Conozco uno que podría. Defenderemos este lugar por la Horda. ¿Espera que creamos esa farsa? ¿Espera que creamos esa farsa?